El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio, DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. DIN Radio, DIN, 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 DIN. DIN, 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 DIN. Soy paisa y de Medellín. DIN, 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 DIN Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí está, aquí llegó DIN DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. En la hora más poderosa de la radio antioqueña. Una y cinco minutos de la tarde. Todos los días, de lunes a viernes, acá en Colmundo en los mil cuatro cuarenta, sintonice el programa oficial de la institución poderosa. A través de las ondas redsianas o a través del Tunei nos pueden sintonizar. Estamos con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surtimax, coordinadora, Bicicletas Cliff, ACATMOTOS, WPLAY.CO, la mejor casa de apuestas deportivas del país. Y también con Colanta, Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Don Jonathan Piedradita en el Control Master de Colmundo. Nuestro asistente Bernardo Castro, no lo veo, estaba armando maletas para viajar a España, no sé si ya lo hizo, no lo vemos por aquí. Entonces, pero queda saludado. Llegó de la luna de miel don Román Jaramillo, llegó más delgado. Nuestra voz comercial en las transmisiones de fútbol. Aquí lo tenemos, nos estará acompañando en esa transmisión. Dice que viene en camino, dice don Sebastián Mejía, voy saliendo. O sea, que viene en camino. El loco, el irreverente. El de tres de corazón, acá en Din Radio, siempre generando opinión y representando a los hinchas del Deportivo Independiente Medellín. Muy vicioso, como siempre, don Julian Johnson, no sé cómo lo hace, pero siempre está una hora antes de todo. Siempre está una hora antes de todo. Usted debió haber nacido en Inglaterra. Usted es el rey de la puntualidad, a pocos como usted, en este país. Este amigo de ustedes los saluda, Óscar Carreño, le da la bienvenida y los invita a que nos acompañen hasta las dos de la tarde. Habemos presidente. Ayer se oficializó, se presentó ante la afición poderosa a través de las redes sociales el nuevo presidente de la institución. Lo preguntaban, lo esperaban. Bueno, después de un arduo trabajo, después de hacer un trabajo investigativo, al fin se seleccionó a un hombre que tiene los pergaminos, que tiene todo el cartel para ponerse al frente del Deportivo Independiente Medellín. Entrenó el poderoso esta mañana en el Oriente Antioqueño. Sigue trabajando el profesor Zambrano, buscando ese equipo titular para enfrentar al Independiente Santa Fe. No sabemos con qué viene el León, porque a mitad de semana, la próxima semana, tendrá torneo internacional. Por ahí se habla y he escuchado que lo más probable es que el equipo bogotano traiga un conjunto mixto para enfrentar al poderoso de la montaña. Teníamos para hoy a Alexander Lapelusa Orrego, pero vuelve a disculparse. Le modificaron todo, todo el horario de trabajo. Así que quedamos pendientes de qué momento puede encontrar Lapelusa para acompañarnos. Por el momento nuevamente ofrecemos disculpas, porque hoy tampoco lo tendremos con nosotros. Vamos con este mensaje, ya retornamos para saludar a los compañeros que ya están aquí en cabina para que hablemos del equipo del pueblo. Ya volvemos. El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Mateo, ¿y al fin ya pensaste dónde vamos a estudiar? Claro Luisa, yo ya me matriculé. ¿En serio? Sí, en enlace centro de formación. Puedes formarte como técnico en tan solo un año y lo mejor, se puede pagar financiado directamente con la institución. Nos ofrecen auxiliar administrativo, auxiliar en recursos humanos y auxiliar en sistemas informáticos. Llama al 560-3434 o visita su página web www.enlaces.edu.co Anímate, ya están las matrículas abiertas. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383. En Instagram, arroba CF Medellín o Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. Temati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios en el 448-0944 y 416-0280. Lo de Vicente, el argentino. Somos diferentes, somos poderosos. DIN RADIO Cuando voy por la calle y me acuerdo del DIN, me lleno de alegría. Muy bien, continuamos con DIN RADIO y ya también más adelante interactuaremos con los oyentes que están en Numeral DIN RADIO 1440 AM. Recuerden que vuelvo y pongo en juego las órdenes para la bolichera Acuario. Esta actividad que vamos a hacer es para los de Numeral DIN RADIO 1440 AM. Hoy me voy a entregar una orden para que jueguen gratis una hora en la bolichera Acuario. Incluye las zapatillas esta invitación. El consumo y las horas extras ya van por parte de los invitados. Así que dejen su marcador, dejo el marcador abierto, el marcador que quieran poner, lo pueden hacer. Así que el que acierte, el marcador. No es empata, gana o pierde. No, el marcador. 2-1 gana el Medellín, 3-0 gana el Medellín o 0-0 queda el partido. Entre los que acierten voy a entregar esa orden de la bolichera Acuario. Así que pueden participar a través de Numeral DIN RADIO 1440 AM. Tienen hasta mañana para participar. Dejen ahí sus marcadores que finalizado el encuentro miraremos, buscaremos quienes acertaron el marcador. Bueno, don Julián Johnson, ayer se hizo la presentación del nuevo presidente del Deportivo Independiente Medellín. Lo preguntaban los hinchas, lo consideraban una necesidad y realmente así es. Necesitábamos un presidente ejecutivo. Toda la carga, todo el trabajo lo tenía don Raúl Giraldo. Entonces ahora vamos a tener una persona encargada de ejecutar muchas tareas que son importantes y que se requieren en el Deportivo Independiente Medellín. Se tomó el tiempo el Poderoso de la Montaña, se contrató a dos firmas especializadas de buscatalentos. Ellos hicieron la búsqueda, seleccionaron a esta persona que hoy es el presidente de la institución poderosa. Estamos hablando de quién y cómo fue la presentación en las redes sociales del Deportivo Independiente Medellín. Don Julián Johnson, bienvenido, muy buenas tardes. Con la buenas tardes, Carreño, para usted, para todos los oyentes, la numerosa hincha del Independiente Medellín. Medellín, 19 de septiembre del 2018, comunicó oficial. El equipo del Pueblo S.A. se complace en anunciar a la familia Roja y a la opinión pública el nombramiento del presidente ejecutivo de la institución tras un proceso de selección desarrollado por dos firmas, Casa Talentos de la Ciudad. Las riendas del club más antiguo de Colombia serán asumidas por Michael Gil Gómez, paisa, administrador de negocios de la Universidad de Afid y con experiencia en grandes compañías como Grupo Sura, Grupo Orbis, Viva Air Group y compañías alumina S.A. La familia Roja la bienvenida y le desea a Michael el mayor de los éxitos en su gestión. El equipo del Pueblo S.A., Deportivo Independiente Medellín. Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos presidente y les cuento que en los últimos 15 minutos lo vamos a tener aquí en Dean Radio. Excelente. Vamos a tener al nuevo presidente de la institución, lo vamos a tener aquí en nuestro programa en los últimos 15 minutos. Está trabajando ya, está haciendo el empalme, está en la tarea de conocer más del Deportivo Independiente Medellín y nos acompañará en el último cuarto de hora de Dean Radio para darle la bienvenida, para presentar este grupo de trabajo y para generarle a él algunas inquietudes, algunas preguntas, porque también las tenemos nosotros. Don Sebastián Mejía, me imagino que querrá preguntarle. Don Julián Johnson, este servidor, Román Jaramillo. Tenemos muchas preguntas para el presidente, para el doctor Michael. Don Sebastián Mejía, bienvenido. Muy buenas tardes. Carreño, ¿cómo amaneciste? Muy contento, pues, porque habemos papa, humo blanco. Sí, como veo, hay mucha expectativa. De pronto no es el señor presidente, ¿me recordas el nombre, Carreño, por favor? Michael Gil Gómez. Michael Gil, el doctor Michael Gil, de pronto, pues yo, como siempre he dicho, no soy una persona como tan del medio. No lo referencio, pero me parece que tiene un buen palmarés en su hoja de vida. Y lo único que quiero para el señor Michael, al señor presidente, es que se convierta en nuestro ídolo. Pues, en sentido figurado. Lo único que le deseo es que ayude a transformar esta institución, a convertirla en lo que esta hinchada se merece. Yo me imagino que el señor, el presidente, sabe qué significa la hinchada del Medellín. Así uno no le, así uno esté, bueno, igual estoy diciendo cosas sin saber. No sé si es un tipo que le gusta el fútbol mucho, poquito, ha visto mucho, poquito fútbol en su vida. Le gusta el fútbol. Pero digo yo, una persona que, aunque no esté muy inmersa en el mundo del fútbol, sí sabe que la hinchada del Medellín es muy especial. Eso es lo que quiero oír. No hay que estar metido, graduado como técnico, para saber que esta hinchada es una hinchada grande e importante y hermosa. Entonces, solo le deseo al presidente Michael, que ahorita pues lo vamos a tener aquí, Carreño, como usted lo acaba de decir, para saludarlo, para conocerlo, para presentarnos nosotros también, que en cierta forma pues somos parte de su equipo de trabajo porque somos los, 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 ¿qué? La voz, la voz de este programa que es, que es. Somos el puente de la institución. Exacto, somos el puente de comunicación, pues uno de los puentes de comunicación. Entonces, bueno, ahorita hablaremos con él. Contento por la noticia. Eso sí me tiene contento. Bueno, ya le preguntaremos muchas cosas. Le preguntaremos qué sabe del Deportivo Independiente Medellín. Ah, vas a leer las preguntas. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que le preguntaremos qué sabe del Deportivo Independiente Medellín, porque lo que sí sé es que sabe de fútbol, analiza el fútbol. Ah, entonces está muy bien. Puede ser comentarista de fútbol, por lo que me han contado. Habla muy bien, habla muy bien de fútbol. Digámosle que todos los lunes nos escriba una, una, una columna para el programa, columnista invitado, el presidente. Lo encomiendo en esa tarea, dígale usted y me cuenta. Sí, eso ahorita le digo, claro. No, pues qué miedo decirle eso. Le encomiendo esa tarea. Seguramente, si él va a tener tiempo, le va a encantar hacer una columna. Ojalá, pero es que le esté. Después de cada partido. No estoy diciendo que usted tenga miedo, usted, yo creo que usted es de los que menos tiene miedo en este mundo. No, tampoco fue eso. ¿Usted es un supermano o qué? No, tampoco. Usted no nació en el mundo de los templores. A mí me da mucho miedo el exorcista. Yo no me puedo ver esa película, Carreño no duermo. O sea, esa película tan boba, hombre. Ay, boba, Dios mío. Sí. Definime boba, definime boba. Una muñeca que le da vueltas en la cabeza, pues. A mí, la verdad, las películas de terror no me generan nada, absolutamente nada de miedo. Hombre, te envío. Mira, le cuento, le cuento. En el servicio militar, yo dormía sobre las tumbas. Me gustaba, cuando salíamos en campaña para pueblos, a mí me gustaba escoger los cementerios. Dios mío, bendito. Y en los cementerios, en los cementerios, me acostaba encima de las tumbas. ¿Sabes por qué me gustaban los cementerios? Porque por allá no pasaban revista. No pasaban revista. Entonces, el sargento, cuando iba a pasar revista, le pegaba el grito a uno desde por a lejos, Carreño. Entonces, ya se despertaba uno. Sin novedad, mi sargento. Y ya, nunca lo pillaban a uno dormido. Y cuando venía el relevo, también pegaban el grito desde lejos, Carreño. Y ya, ya me llevaba y me armaba, me ponía mi camuflado. No, y si ven a uno durmiendo ahí encima de la lápia, le dieran a uno que es el ánima sola. Y por eso a mí me gustaban los cementerios cuando estábamos en campaña. Uy, no, pero comparto con Sebas. Es 1973 esa película. Ese otro humo a muchas personas de esa generación. Todavía, eso todavía es miedoso, pues. Bueno, entonces, será por eso. Pero yo creo que Carreño hizo una cosa. O sea, yo creo que algún día, ojalá yo pueda tener el talento y la capacidad de hacer o una canción o que alguien escriba un libro de la vida de Carreño. Eso sería un documento histórico. Ah, yo le he contado mis historias. Por eso le digo, ¿no? Por eso le digo. O sea, si uno hace la historia suya en un libro, o sea, eso es un bestseller. ¿Será? Yo a veces he pensado en eso. Necesitamos esa celo y que la gente hacerte famoso para que después contemos tu historia. Eso sería, pues, exitosísimo. Pero bueno, no hablemos de mí. Hablemos del nuevo presidente de la institución, el doctor Michael Gilgómez. A ver qué podemos decir así, como ir adelantando, porque lo vamos a tener en el último cuarto de hora de nuestro programa. Ha sido vicepresidente de varias empresas donde ha trabajado. O sea, que estamos hablando de un líder, de una persona que tiene mucho conocimiento de lo que es la administración y el liderazgo. Y eso es lo que está buscando el Deportivo Independiente de Medellín. Un gran líder. Alguien que se ponga al frente de nuestro equipo y que lo saque adelante en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en el Deportivo, también en el financiero. No es un secreto. Aquí lo hemos dicho muchas veces. La situación económica en Medellín no es fácil. Por ahí apareció un informe de la superintendencia donde muestran los números y los números son contundentes. Hay dificultades económicas en el Deportivo Independiente de Medellín. Y por eso se busca un hombre con ese conocimiento y que tenga ese énfasis en la parte financiera y administrativa. Porque el fútbol no es solamente fútbol, no es solamente juego. Eso es un todo, es un conjunto armonioso de lo financiero y lo deportivo. Entonces, tenemos ya un hombre que es muy financiero, que sabe administrar, que es líder y que sabe, que conoce el fútbol. Conoce, o sea, entiende el juego, sabe qué es el fútbol, para qué es el fútbol. Eso es muy importante. Entonces, ahí hay una combinación que puede ayudar mucho. Yo quiero decirle a la gente una cosa. O sea, el presidente Michael no tiene una tarea fácil. O sea, no crean pues que él va a llegar y que entre ocho días, entonces ya, mejor dicho, somos la lumbrera de la administración. O sea, él tiene una tarea, tiene una tarea, tiene una tarea. Y todos tenemos que acompañar, o sea, todos tenemos que acompañar, porque seguramente van a haber cosas que no van a salir bien de una, otras seguramente sí. Entonces, hay que empezar a tener paciencia. Vamos a empezar a construir esto, vamos a empezar a poner energía positiva, que todo fluya. O sea, pero hay que entender, uno, que una tarea fácil no es ser presidente del Medellín. Entonces, también nosotros como hinchas, que queremos lo mejor para esta institución, vamos a sumarnos pues a eso. Vamos a sumarnos a este crecimiento, a este construir. Ojalá seamos parte activa de la construcción del club que queremos tener, que eso me parece que es vital. O sea, no creamos pues que el presidente, listo, ya tenemos presidente, nos acabaron los problemas. Tiene la varita de Harry Potter. Hay que empezar a trabajar y seguramente va a ser difícil, porque es que ser presidente de un equipo de fútbol, y más como el Medellín, que es un equipo grande, en su hinchada, en su repercusión, porque esto es un equipo con repercusión nacional. Es un fenómeno social. Exacto. Pero que tiene muchos bemoles. Administrativamente y deportivamente. Entonces, va a haber que acompañar al presidente. Y yo invito a la hinchada de eso, a que nos sumemos, a que no nos paremos del otro lado simplemente a tirar dardos y a tirar piedras y a insultar y a quejarnos, que eso pues se hace, pero vamos a tratar también de cambiar la actitud para que podamos cambiar esto. Porque, al igual como lo he dicho tantas veces, que uno no hace lo mismo buscando resultados diferentes, uno no debería hacer lo mismo para buscar resultados diferentes, nosotros como hinchas también. Esa frase también aplica para los hinchas. Si queremos ver resultados diferentes, no hagamos siempre lo mismo, que es la más cómoda, estar aquí sentados en un computador diciendo cuánta cosa nos pasa por la cabeza. Vamos a ponernos nosotros los hinchas también desde nuestro punto, desde nuestro lugar, desde lo que nos corresponde a aportarle a la gestión administrativa del Deportivo Independiente Medellín. Eso es lo que dice también Ramón del Hueco, me habla aquí por el WhatsApp, dice buenas tardes, ahora empiezan los hinchas a buscarle el pero, sueño con un cambio de actitud de los hinchas, porque estamos desgastados. Exactamente, eso es lo que yo estoy diciendo, lo que está diciendo Ramón del Hueco. No, y para Ramón y los hinchas les recuerdo, por ejemplo, que en el 2001, cuando llega como presidente el viejito querido don Javier Velázquez, que Medellín sí tenía deudas, deudas y más deudas. ¿Sabe cuál fue la única contratación de Medellín? Del rentado nacional, Carlos Rodas, después trajo a Carlos Nicolás al uruguayo. De resto, los mismos, con la misma base y la plantilla del año 2000 que Medellín hasta tuvo que pelear el descenso. Edgar Cataño, Carlos Andrés Vázquez, Choronta Restrepo, Carlos Ganiza Ortiz. ¿A qué quiero llegar con este hincha poderoso? No les voy a decir ni les voy a obligar a que de una vez decimos que vamos a tener el mejor presidente de la historia. No, pero sí le tenemos que arropar. Don Javier, yo recuerdo que todo el mundo se le vio tanta la energía carreño que Medellín afrontó un clásico contra el rival de plaza, que se llenó de todos los jugadores que habían sido estrellas en el año 2000. Y todo el mundo decía, no, a Medellín lo van a golear. Y recuerdo las palabras de este viejito querido que decía, cuando acá hay un papá que apoya a sus hijos, un equipo de amigos difícilmente le van a ganar. Y llega ese Medellín y les mete cuatro en ese clásico que fue la tripleta de Jorge Horacio Serna, que no convertió un jugador del Medellín desde el año 70, una tripleta en un clásico que había sido Óscar o Chaispour. Hermano, vamos a darle la oportunidad al señor Michael López. Michael Gil Gómez. Michael Gil López. Gómez, Gómez. Hay que darle a él toda la confianza necesaria. Vamos a empezar a empujar para el mismo bus. Si está conforme, no está conforme. Tampoco lo podemos tirar a la picota pública sin conocer realmente cómo es su gestión, porque apenas ayer resumió como presidente deportivo independiente Medellín. El viejito querido contagiaba con su energía, con su optimismo. Y ayer vi el corto video que emitió el Medellín a través de la página, del Facebook, del Twitter, y me transmite buena vibra. El nuevo prezi me transmite buena vibra. Pasa lo mismo. Y hay que aclarar una cosa. Lo peor que podemos hacer con el presidente Michael es empezar a comparar o con don Javier o con otro presidente del Medellín, porque ese no es el punto. ¿Cierto? Pero lo que dice Johnson es verdad. Pero lo que dice Johnson es verdad. O sea, cuando llegó don Javier, algo cambió para todo el mundo. O sea, para los hinchas, porque era el mismo equipo con los mismos problemas, con las mismas deudas, pero algo cambió. Entonces, a Michael le deseamos que pase eso. Y lo otro que yo iba a decir... Ay, madre, que se me olvidó Carreño, que era lo que estabas diciendo. Sobre que transmite buena vibra. Eso. Sobre que transmite buena vibra. Me pasó lo mismo que con el técnico Zambrano. Bueno, que uno de pronto no lo tenía muy referenciado, pero uno lo oyó hablar la primera vez y uno dijo, este señor algo tiene. Algo tiene que lo tranquiliza a uno y que uno le tiene fe a su gestión. Me pasó a mí también con el video que vi ayer del nuevo presidente del Medellín. Bueno, voy a saludar a don Román Jaramillo, nuestra voz comercial de las transmisiones de fútbol, que está aquí, llega después de su luna de miel. Lo veo. Llegó afeitado, motilado. Sí, más delgado. Riendo. Delgado. Está más delgado. Román Jaramillo, le fue muy bien. Se nos casó, Román. Se nos casó. ¿Qué más, Román? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Y para todos los oyentes, a mis compañeros también. Un abrazo, contento, hombre. Muy feliz. Y con mucha expectativa también para, igual me imagino que todos los hinchas poderosos, con la nueva llegada del presidente del Deportivo Independiente de Medellín. Joe Buenavidura también, Carreño. Igualmente se escogió por cazatalentos. Así fue. Entonces, yo le apuesto a que el nuevo presidente va a dejar una huella, una buena expectativa acá en el conjunto poderoso. Eso es lo que esperamos. Y yo creo que ahí ya acierta esta agencia o estas empresas de cazatalentos en que escogen a una persona carismática. Me gustó. Porque en este momento de tensión de la hinchada, pues, mal sería traerle un personaje que transmitiera lo contrario. Es una persona que generará choque. Pero viendo el video me transmite buena vibra. Veo a un señor como un padre, una persona amorosa que habla y que se dirige amablemente y cariñosamente a los demás. Y en ese video se sintió eso, que se dirigía a la hinchada del Deportivo Independiente de Medellín. Le contaba a la hinchada del Medellín su palmarés y lo hacía de una manera muy, muy amable, muy carismática. Y me parece que por ahí hay un acierto. Ya falta ver cómo se va a desempeñar en el cargo, en las diferentes actividades. Es un empalme que se demora. No es fácil. Así de pronto se burlen algunos hinchas. El empalme seguramente va a durar lo que falta para que termine este año. Puede ser, puede ser, porque es que a eso iba. Cuando yo hablé aquí que se habían reunido las áreas administrativas del Deportivo Independiente Medellín para generar ideas, para aportar cosas, aportar, no sé, aportar algo para que el Medellín subiera el ánimo, para que subiera el ánimo de los empleados, del grupo deportivo, para que la armonía no se perdiera. De pronto algunos hinchas se burlaron y decían, ¿cuál es área deportiva? En Medellín no tiene área deportiva. Sí, hay muchas áreas deportivas en el Deportivo Independiente Medellín. Hay muchas áreas en el Deportivo Independiente Medellín. Está la financiera, están las escuelitas, está el grupo profesional, están los médicos, están los abogados, está el Departamento de Comunicaciones. Hay mucha cosa en Medellín y tiene que llegar a conocer cómo funciona todo esto. Y eso no es fácil, no es de un día para otro. ¿Qué me iba a decir, Sebastián? No, que tenemos numeral, que me parece importante, ya que ahorita va a llamar el presidente. Vamos a hablar con él, lo vamos a tener. 15 minutos, no es mucho, deben entender que... Por eso, por eso le digo, entonces no vamos a tener tiempo de leer numeral. No, no vamos a tener tiempo de leer numeral. Preguntamos nosotros, porque ahí se nos va. Tres preguntas y tres respuestas, ahí se van los 15 minutos. Lo que estoy diciendo es que lo voy a leer ya. Pero, ¿qué dicen ahí? Por eso, lo voy a leer, para ver qué dicen. Pero, señor, tranquilíse, cálmese. ¿Pero qué pasa? ¿Estoy bravo o qué? Es que no he almorzado, Carreño, hermano. No, es que llegué tarde, por eso. No he almorzado, no he almorzado. Relájese, relájese. Aporte a la calma y a la tranquilidad. Bueno, voy a leer, voy a leer estos trinos, como llegaron. Es el sentir de la hinchada. Numeral DIM Radio 1440M. Alejandro Salazar, el nuevo presidente del DIM es como una cortina de humo. Pero hay que tener fe, ojalá lo dejen trabajar. Daniel Álvarez, les pregunto. ¿El nuevo presidente administrativo va a tener autonomía para tomar decisiones en el club? ¿O las va a seguir tomando Raúl Giraldo? Omar, saludos poderosos. Al menos hay nombramiento de Prezi. Esperemos que sirva y que comiencen a cambiar las cosas al interior del equipo. Román Chojara pone una foto, en la que no salgo yo. Daniel Álvarez, marcador 1-1. Daniel está participando por la jugada de bolos. Juan Agudelo Agudelo, saludos. No crean que por contratar un presidente con eso es suficiente. Ojalá también contraten un cazatalentos para que traiga buenos jugadores. Balop, parece que Michael no tiene experiencia en fútbol. Supongo que con su experiencia conseguirá un buen equipo que sí sepa. Por favor, ojalá don Raúl lo deje trabajar. Omar, al nuevo presidente, bienvenido, pero ojo, consiga ligero una gerencia deportiva. Omar, ¿el PESI qué temas trataría en el empalme? Porque empalmar solo es como complicado. Mejor que diga qué ideas tiene para mejorar el actual deportivo del equipo. Y con las inferiores, ¿qué piensa hacer? Hable de proyectos claros y concisos. Daniel Álvarez, Balop, esta solución es en la parte administrativa. Esperemos que dure y sea buena. Necesitamos de la mano de Michael conseguir una gerencia deportiva fuerte que dirija bien las divisiones menores y traiga lo necesario al equipo profesional. Y obvio, salir de los que no sirven. Eduardo Franco, hay que preguntarle de qué equipo es hincha. Porque por lo que veo es de la escuela empresarial de Ardila Lule. Luis, dime, Carreño debería de sacar un lapicero y aprenderle a Sebas. Vea qué bueno lo que está diciendo Luis. Ahora, ¿qué pasó? A ver, yo luego este trino me gustó. Carreño debería de sacar un lapicero y aprenderle a Sebas. Aquí tengo el lapicero, ¿qué le tengo que aprender? ¿Cómo se le sube el ánimo a la gente sin tirar veneno? Yo tirando veneno. Qué buen animador sos, Sebas. Gracias, Luis. Y pone entre Carreño, entre comillas. Carreño, a aprender pues. Eduardo Franco. Pero don Javier era súper hincha del equipo y era hombre del fútbol. Todos lo conocíamos. Y obvio, por eso estoy diciendo, no lo podemos comparar. Don Javier, muchos años con Río Negro, con Envigado, con el Independiente Medellín. Bueno, hay un tuit del Medellín diciendo que en minutos va a estar Michael Hill, que hablará aquí en DIM Radio 1440M. Omar dice, comparar es feo, pero esos presidentes eran del fútbol y este señor no lo es. Esperemos le vaya bien, pues, o sea, pero no sabemos. O sea, pero... Exacto, o sea, ese no puede ser el talón. No le podemos empezar a buscar debilidades, que porque no es del fútbol, que porque no salen en el noticiero en la sección deportiva, pues, todos los días dando declaraciones. Ya que respondió usted ese Twitter, también voy a dar mi opinión. Claro. Eduardo Silva Melú no era del fútbol, no conocía el fútbol, sabía de... Que lo había practicado. Sí, lo había practicado, era hincha de fútbol, pero no era hombre dirigente del fútbol. Sabía de números y llegó por ese conocimiento profundo de los números a millonarios y allá aprendió y sacó campeón a millonarios. Llegó acá y también hizo su gestión y... Es que vamos a ser sinceros. Entonces... Perdón, Carreño, pregúntele usted a Nacho, el hijo de Javier Velásquez, cómo era su padre cuando jugaba al fútbol. Y decía que le pegaba más de una hormiga cachona. Don Javier ni sabía jugar al fútbol. Sí. Pero es un viejo zorro de los negocios. Y a veces se necesita ese tipo de personas ahí. Claro, es que eso es lo que necesita. Les cuento. Porque si había dirigentes antiguos y les conté una historia, no quiero mencionar el nombre, que le preguntaron, presidente, entonces fuimos a la Argentina y no encontramos un volante 10. Ah, mijo, si no hay un volante 10, traigo volante 5. Y mire, muchas de las buenas campañas que han realizado varios clubes importantes del país han sido con presidentes que no venían del fútbol, venían de la parte privada. O sea, es que él tiene que saber es administrar un negocio. El que sabe de fútbol, el técnico. Exacto. Eduardo Franco, esperemos que demuestre su amor por el equipo y que lo saquen adelante deportivamente, que es lo que vale la pena para nosotros los hinchas. Alejandro, ojalá dejen trabajar al nuevo presidente. Mi marcador es 1-0, difícil, pero ya es hora de ganar. Hincha Poderoso, yo espero un presidente innovador y que haga llegar nuevamente a la hinchada al estadio, traer nuevos fundamentadores. Y ahí Romancho ya puso la foto conmigo. Muy bien, Romancho, muchas gracias. Ahí me jugó mal el corrector. Chris Zapp, con toda, todos unidos sacamos esto adelante, vamos los rojos carajo, viajeros Medellín presentes. Me gustó, me gustó ese aporte. Omar, vuelve y dice, Meluk llegó al DIM ya estando en el fútbol, no antes, ya había mostrado en Millos. Exacto, pero es lo que dice Carreño, o sea, cuando él llegó a Millonarios, pues de pronto no era la lumbrera de la dirigencia, sino que lo fue construyendo, y eso es lo que nosotros queremos para Michael. Ok, Numeral DIM Radio 1440 AM. Bueno, muchas gracias a todos los que están participando, que están interactuando a través de Numeral DIM Radio 1440, AM. Estamos con materiales titán número 2, drywall y placa fácil, al promayor y al de tal. Tenemos los mejores precios porque somos mayoristas. Materiales titán número 2 por el bazar de los puentes, carrera 53, número 58, 53. El teléfono, el 448-05-51. También estamos con colchones júbilo. Un mundo de emociones. www.jubilo.com.com. Hay colchones, colchonetas, base camas, almohadas. Lo que necesite para el buen descanso está en colchones júbilo. Busque su punto de venta más cercano, www.jubilo.com.co. Vamos con este mensaje. Ya retornamos. Don Jonathan Piedraíta en el Control Master de Colmundo. DIM Radio. Cuando voy por la calle y me acuerdo del DIM, me lleno de alegría. DIM Radio. El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIM Radio. Mateo, ¿y al fin ya pensaste dónde vamos a estudiar? Claro, Luisa. Yo ya me matriculé. ¿En serio? Sí, en enlace centro de formación. Puedes formarte como técnico en tan solo un año y lo mejor, se puede pagar financiado directamente con la institución. Nos ofrecen auxiliar administrativo, auxiliar en recursos humanos y auxiliar en sistemas informáticos. Llama al 560-3434 o visita su página web www.enlaces.edu.co. Anímate, ya están las matrículas abiertas. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383. En Instagram, arroba CF Medellín o Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. Temati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios en el 448-0944 y 416-0280. Lo de Vicente, el argentino. Las delicias que tienes que probar. Somos diferentes, somos poderosos. DIN RADIO Muy bien, continuamos con DIN RADIO, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Preguntaban también en numeral DIN RADIO 1440 AM por el gerente deportivo. Se está haciendo el mismo proceso. Así como se eligió el presidente, también se está haciendo el mismo proceso con el gerente deportivo. Así que no estamos lejos de tener también noticias en este tema. El presidente, algunos dicen que es una cortina de humo, pero ya lo veníamos anunciando. Y lo habíamos dicho hace como dos meses. Se está haciendo el trabajo, ya estamos muy cerca. También por ahí en las entrevistas lo decía el profesor Zambrano. Ya estamos muy cerca de tener al nuevo presidente. Y bueno, ya se vio en esta época difícil. Pero bueno, lo importante me parece a mí es que lo tenemos, que es una realidad. Y que le deseamos la mejor de las suertes, éxitos en esta tarea que inicia el doctor Michael Gil Gómez. Que lo vamos a tener dentro de cinco minutos acá en nuestro espacio DIN RADIO. Hablemos de Santa Fe, don Julian Johnson. Hablemos de Santa Fe, el rival de turno del poderoso. Partido para el sábado a las seis de la tarde. Nosotros arrancaremos transmisión a las cuatro y media de la tarde. A las cuatro y media estaremos en la previa de este encuentro desde el estadio Atanasio Girardot. Medellín, Santa Fe, ya está a la venta la boletería. Para los que no tienen el abono, la boletería suelta ya está a disposición en los puntos Tu Boleta. ¿Qué se sabe de este Independiente Santa Fe? Lo último que supe es que están analizando con qué equipo enfrentar al Deportivo Independiente Medellín. Pero parece que algunos referentes se quedarían en Bogotá para enfrentar el partido de la Sudamericana. Que van a tener a mitad de semana en la otra semana que viene. Y que también de Carlos Mario Arboleda también está tocado. También sería un faltante en el conjunto capitalino. ¿Qué más sabe usted del Independiente Santa Fe? Y José Moya que lastimosamente sufrió una lesión en el partido anterior con el Atlético Huila. En ese compromiso que el Independiente de Santa Fe había jugado. Y que también con Boyacá, chicos, se sintió la gran ausencia. Y que parece que es una lesión grave. Y hasta de las dos rodillas. Le están entrando a analizar los galenos de Independiente Santa Fe. Es un jugador que es muy clave para el técnico del equipo capitalino Sanguinetti. El que podría ir en su lugar sería Javier López Currulao. Que empezó su carrera en Deportivo Independiente Medellín. Pero que Santa Fe seguramente estará con Wilson Morelos. Tendrá Jason Gordillo. El arquero va a ser Robinson Rufay Zapata. Que precisamente está reemplazando a Alejandro Castellanos. Que sufrió también una lesión grave. Entonces esas serían las novedades más importantes que tendría Antedeportivo Independiente Medellín. Se habla de nómina mixta. Pero también la dirigencia sabe que Santa Fe que en este momento se ubica séptimo con 17 unidades. Necesita ir asegurando la casilla a los ocho. Y que Medellín está necesitado de resultados. Entonces creo que el técnico le puede apostar la nómina base que puede jugar contra el equipo de Millonario la próxima semana. El partido de vuelta de Copa Sudamericana. Recordemos que quedó en tablas este compromiso capitalino por certamen internacional. Bueno, muy bien. Ya en unos dos minuticos tendremos al nuevo presidente de la institución. Al doctor Michael Gil Gómez para hacerle algunas preguntas y darle la bienvenida a la institución. Y presentarle este grupo de trabajo. ¿Usted qué le preguntaría a Sebastián? ¿Ya tiene la pregunta? Claro, yo ayer hice la tarea y le pasé a Paula todas las preguntas que yo iba a hacer. ¿Y cuál le va a hacer? ¿Cuál es la primera que le va a hacer? ¿Arrancaremos con esa? ¿Arrancaremos con la primera que yo diga? Sí, claro. Usted es el hombre que anima, que despierta, que pone energía. Pero entonces una pregunta bien animada, bien chévere para que arranquemos una buena conversación con el presidente. ¿Es hincha del Deportivo Independiente? Pues no, no le voy a preguntar eso porque pues no me importa en realidad. Si quieres que te diga la verdad no me importa. Bueno. Pero sí le preguntaría, por ejemplo, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Eso le preguntaría. ¿Qué es lo primero que quiere hacer con el Deportivo Independiente? Como presidente puede decir, obvio. Sí. Ok, ¿tiene don Julián Johnson también preparada su pregunta? Porque tengo los alertos porque no tenemos mucho tiempo y tenemos que aprovechar el tiempo que nos va a quedar de programa para sacarle el mejor provecho al presidente en esos 15 minuticos últimos del programa. De pronto la estrategia que se ha venido implementando últimamente con Deportivo Independiente Medellín en cuanto al marketing se refiere, en cuanto a lo que se le puede brindar a la hinchada. Y sí, se le podría decir que cuál es su objetivo general. O sea, el objetivo general que tiene con este poderoso de la montaña ya cuando asume como presidente nuestro equipo amado. Estamos con materiales titán número 2, drible y placa fácil, el por mayor y el letal. Tenemos los mejores precios porque somos mayoristas. Materiales titán número 2 por el bazar de los puentes, carrera 53, número 58, 53, teléfono 448-0551. Estamos con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surtimax, Coordinadora, Bicicletas, Cliff, Acatemotos, Wplay.co, la mejor casa de apuestas deportivas del país. Y también estamos con Colanta, Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Colchones Júbilo, un mundo de emociones, www.jubilo.com.co. Colchones, colchonetas, base camas, almohadas, lo que necesite en Colchones Júbilo, www.jubilo.com.co. Y tenemos ya a nuestro invitado, ah, tenemos primero, ¿a quién tenemos? Tenemos a Paula primero, bueno, Paula Andrea González, la directora del Departamento de Comunicaciones, bienvenida, muy buenas tardes. A mí, a mí. Hola, Paula. Paula. Hola. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias, muchachos, buenas tardes, qué rico volverlos a saludar. Una semanita más o menos, nos demoramos a volver a hablar. Sí, no fue mucho, pero ya está usted por acá más continuamente y eso nos alegra. Porque siempre trae buenas noticias. Claro, y la de hoy es buenísima. Bueno, cuente a ver, cuente a ver cuál es la noticia para el día de hoy, Paula. Hoy, tenemos hoy, pues como ya, como presentación oficial en la emisora del equipo, entonces, a nuestro presidente, Michael Gil Gómez. Pues ustedes ya vieron que ayer sacamos un comunicado haciendo la presentación de él, el administrador de la Universidad de Madrid. Tiene una maestría, pero pues yo creo que más importante que yo les cuente quién es él, pues se los voy a pasar para que ya, pues que es como que nuestra audiencia conozca un poquito más del presidente. Bueno, muchas gracias, Paula. Como siempre, nos trae buenas noticias. Bueno, muy bien, ya vamos a saludar entonces al presidente, doctor Michael Gil Gómez. Bienvenido, muy buenas tardes a Dean Radio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señores. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, le habla Oscar Carreño. Estoy en compañía de Sebastián Mejía. Estoy en compañía de Julián Johnson, de Román Jaramillo. Este es el grupo de Dean Radio, que está todos los días acá a la una de la tarde y también hace presencia en las diferentes transmisiones de fútbol. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido en estas primeras horas con el Deportivo Independiente de Medellín, doctor? Hombre, la verdad, muy honrado de estar en la institución. Es una institución grande en Medellín, grande en Antioquia, grande en Colombia. Me han recibido muy bien. Estoy muy contento de acompañarlos. La verdad que sí, y agradecido por la confianza depositada en mí. Doctor, ¿usted ya asumió el cargo o hay una fecha establecida para que empiece sus funciones? Señores, esta llamada ya es oficial. Estoy en función. Ah, ya, ya está trabajando. Qué bueno. Excelente. De una, entró a trabajar de una. Eso está bien. Bien. Doctor, ya, ya, yo creo que la mayoría conoce su palmarés, su hoja de vida. También nos hizo un adelanto, un adelanto paulante a González. Así que vamos a entrar como a puntos muy, muy específicos. Y la primera pregunta que le tengo para usted, doctor, es ¿por qué cree que fue seleccionado por el Deportivo Independiente de Medellín para este cargo de presidente ejecutivo? Hombre, lo primero es que existían, pues, como todo proceso, unos criterios definidos para seguir construyendo las bases de una gran institución como el TIN. Dentro de esos temas estaba, pues, la seriedad de respeto y capacidad de trabajo y administración por la institución. Bueno, yo creo que de alguna forma, dentro de los criterios, encajé la sensibilidad de la institución, el respeto por la misma y la pasión para trabajar por ella y construir un equipo y una institución que todos deseamos en el futuro. Hay mucho trabajo. Soluciones inmediatas no hay, pero lo deportivo vamos a construir y vamos a tener una institución respaldando lo deportivo de forma que todos nos sintamos orgullosos de la institución. Entonces, creo que ahí encajé. Presidente Michael, le habla Sebastián Mejía. Mucho gusto. Hago parte de este equipo de DIM Radio, que en cierta forma va a ser la voz suya, de alguna manera, ante la hinchada del Medellín, todos los días de 1 a 2. Bienvenido al Deportivo Independiente Medellín. Muchas expectativas tenemos los hinchas por lo que está pasando actualmente con el club. Nosotros habíamos planteado como unas preguntas que le habíamos pasado a Paula, pero voy a resultar preguntando otra, porque me parece importante que usted le hable a la hinchada, que en este momento lo está escuchando. ¿Qué quisiera usted decirles? El día que asume como presidente, algún mensaje, no sé, ¿qué tiene para decirnos? Hombre, lo que le quiero decir a la hinchada, y gracias a ustedes por ser la voz de la institución, es decirle que vinimos a trabajar de una manera seria, de una manera que respete la institución, buscamos desarrollar un equipo hacia el futuro, con un presente que nos permita ser orgullosos, pero más aún un futuro que nos permita soñar no solamente a nivel nacional, sino internacional. ¿Qué les pido y qué les digo? Hombre, esto es una construcción entre todos. Aquí hay una organización dispuesta, apasionada, que ama la institución, que vamos a empezar a trabajar. Ya estamos trabajando, mi función es llegar y comenzar a construir sobre lo que tenemos, mantener la grandeza del equipo. Hay que hacer un trabajo y lo vamos a hacer entre todos. Y vamos a respetar al hincha como lo que es, y queremos un equipo para que ellos se sientan orgullosos, y para eso vamos a construir esta institución que a todos nos haga sentir felices. Entonces, la verdad a todos, un agradecimiento, espero contar con la confianza de los hinchas. Hay mucho trabajo por hacer, bien lo has dicho, hay muchas inquietudes, pero hay que trabajar. Para mí es hablar menos y hacer más. Entonces, desde hoy, como les comenté, he asumido la responsabilidad, y estamos enterándonos de todos los detalles para poder ser responsables y iniciar el trabajo con todas las heridas desde hoy mismo. A propósito, presidente, y con las buenas tardes, le habla Julian Johnson, también periodista de acá del Grupo Deportivo y en Radio. Ya que usted tocó un tema muy importante, un patrimonio como la hinchada, ¿qué acciones piensa realizar para conciliar la relación con la hinchada en ese momento? Hombre, lo primero que vamos a hacer es identificar precisamente los elementos que debemos de atacar en eso. En este momento estoy en esa fase de análisis. No puedo salir yo a darle los elementos ya porque sería irresponsable y respetuoso con la hinchada. Vamos a evaluarnos y vamos a construir sobre eso para que las diferencias desaparezcan y todos vivamos con el equipo que queremos y la institución que le respalda. Doctor Michael, ¿ya se ha reunido con los jugadores? Señores, tengo reunión el día de mañana con ellos. Ayer en la noche y hoy todo el día he estado con el personal administrativo. Tuve reunión con unas reuniones muy iniciales con el equipo técnico. Ya me he reunido con no solamente el equipo técnico de los profesionales, sino las divisiones menores. Hemos venido conversando. Estamos asumiendo la responsabilidad con toda seriedad. ¿De qué se puede saber? ¿De qué se trataría esa primera reunión con los muchachos? ¿De qué es lo que se va a hablar con ellos? No, normal. Es que la expectativa es tocar base. Es quién soy yo, qué pretendemos. De alguna forma general, introducirme, tener la cercanía con los muchachos y claramente darles todo el apoyo porque tenemos un partido importantísimo el sábado y estos muchachos tienen que tener toda la fortaleza como la tienen y esas ganas de traernos alegría como hoy la tienen nos van a dar. Entonces es tocar bases con ellos. Esto es, digamos, conocernos y darles ese apoyo y estar ahí presente con ellos. Mi primera función es hacerme presente con ustedes y con la hinchada. Bueno, y una pregunta del hincha. ¿Le gusta el fútbol? Porque usted es un hombre de la empresa privada, financiero, hombre de números. ¿Cómo la va con el fútbol? Porque les contaba aquí a los hinchas que muchas, muchas campañas importantes de equipos conocidos se hicieron con presidentes que llegaban de la empresa privada que no sabían de fútbol pero paso a paso lo fueron conociendo y lograron cosas grandes. ¿Usted de pronto puede traer un paso adelantado en ese tema? ¿Conoce del fútbol? ¿Sabe del fútbol? ¿Disfruta del fútbol? Hombre, yo disfruto mucho del fútbol. Me gusta como todos el buen fútbol. Lo que queremos hacer es con el trabajo serio y con respeto construir precisamente esos elementos del fútbol. Construir un equipo grande, lo que vamos a hacer y desde mi óptica la ventaja que tengo es que he revisado varios modelos de funcionamiento de los equipos. El nuestro, estamos en ese análisis, lo vamos a traer, vamos a empezar a construir. La ventaja es que hoy estamos con toda la pasión y con toda la seriedad y el compromiso. El fútbol pues como para todos, no encuentro un deporte más universal que el fútbol para todos los elementos. Entonces, lo disfrute mucho y vengo con, como dicen los españoles. Me hace mucha ilusión hacer parte del DIN. ¿Estará en el estadio el sábado? Sí, señor. Bueno, por allá nos saludaremos, presidente, y le deseamos éxitos, presidente. Este equipo lo estaba esperando, lo necesita y confiamos que toda esa experiencia que usted ha tenido al frente de empresas importantes del país, pues la ponga al servicio del Deportivo Independiente Medellín y que hagamos grande a esta institución, mucho más grande de lo que ha sido en la historia. Entonces, presidente, el sábado, si Dios quiere, allá nos estaremos saludando y le deseamos lo mejor para usted, pero antes también, don Sebastián Mejia, por aquí tenía una última pregunta. Sí, una cosita, presidente. Solo le quiero decir que sé que el camino no va a ser fácil, pero estoy seguro que esto le va a dar las mayores felicidades de su vida, guardando las proporciones. Pero hacer feliz esta hinchada es una de las cosas más lindas que uno puede ver en la tierra. Pues, hombre, muchas gracias por el apoyo y por esas palabras. La verdad que sí queremos trabajar mucho, lo has dicho bien, esto no lo vamos a hacer en un día. Vamos a construir entre todos esta organización y su hinchada, esta institución que es grande, como les decía, es grande en Medellín, grande en Antioquia, en Colombia, y hay que tener ilusiones y hay que ser grandes también a nivel internacional. No llegaremos mañana, pero llegaremos con el apoyo de todos ustedes. Hombre, mil gracias y espero que el sábado tengamos la oportunidad de darnos un saludo y salir victoriosos claramente como lo esperamos. Feliz tarde, doctor Michael Heigl y gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes y a toda la hinchada, mil gracias. Bueno, ahí estaba el doctor Michael Heigl Gómez, el nuevo presidente de la institución, el nuevo presidente del Deportivo Independiente Medellín. Muchas gracias a Pablo Andrea González, nuestra jefa, que nos hizo el contacto, nos hizo el presidente para tener al presidente acá y para que se dirigiera a nuestros oyentes, a nuestros hinchas que escuchan DIN Radio. Don Sebastián Mejía, feliz tarde. Carreño, me voy a ir a almorzar, pues. Gracias, gracias a todos por su sintonía. Bueno, ya tenemos presidente, ahora ya quedamos pendientes del gerente deportivo, don Julián Johnson. Un abrazo, como siempre, Oscar, y los esperamos mañana hasta la misma hora a toda la hinchada del poderoso. Don Román Jaramillo, que descanse, porque usted viene de luna de miel, que descanse. Gracias, Oscar. Claro. Bien ojeroso. Bueno. ¿Qué? ¿Qué iba a decir? No, no, ya estamos listos con presidente. Buena vibra. Bueno, listo, buena vibra. Don Jonathan Piedradito, también muchas gracias. Mañana, aquí, de nuevo, a la 1 de la tarde. Chao. Yo resistiré. Spiré. 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 Spiré.